Los noruegos son tal vez quienes escriben el capítulo más brillante de la historia vikinga, como exploradores indómitos, colonizando Islandia, Groenlandia y continuando más allá. Con la colonización de Islandia surge la historia de dos vikingos noruegos legendarios, Erich el Rojo y su hijo Leif Erikson. A finales del siglo X, Erich conduce una expedición hasta allí y se convierte en el primero en instalarse en esa tierra inhóspita. De temperamento pendenciero, a Erich pronto le destierran de Islandia durante tres años. Navega hacia el oeste y se establece en la costa este de Groenlandia. Y empieza a hacer propaganda de esa tierra. Y como no puede decir que solo tiene una franja de costa habitable, decide contar que es Greenland. Está cubierta de verde. Algunos colonos le creen, pero cuando ven cómo es de verdad, se dan la vuelta. Pero muchos vikingos fuertes, recios y emprendedores se quedan y se enfrentan a una vida durísima. El suelo no se podía trabajar, pero había pesca y otro tipo de carne. Aún así, era una tierra árida. Bajo el mando de Erich el Rojo, se desarrolla una sociedad agraria nórdica que se las arregla para salir adelante en ese lejano paraje. Como gobierno, los habitantes acuerdan un Alcin, una especie de asamblea pública o tribunal trasplantado de su patria. Allí los hombres libres tienen derecho a hablar en su defensa y sobre asuntos que conciernen a la comunidad. En esta comunidad de hombres libres se forma el hijo de Erich el Rojo, Leif Erikson. Al igual que su padre, tiene alma de explorador. En el año 1000, zarpa de Groenlandia. Leif Erikson sigue el rumor de otro vikingo, que cuenta que, navegando hacia el oeste, a la otra colonia de Groenlandia, fue alejado de su ruta por un vendaval. Cuando recuperó el rumbo, apareció frente a la costa de una tierra muy verde y frondosa. Y Groenlandia no era verde ni frondosa. Siguiendo los rumores de una tierra desconocida hacia el oeste, Leif Erikson descubre un nuevo mundo. Es algo fascinante y muy polémico. Personalmente, creo que América fue descubierta por los vikingos en el año 1000. Se ha fechado con carbono la presencia de Leif Erikson en Terranova, precisamente en el año 1000. Así que sabemos que los vikingos llegaron por lo menos hasta Terranova y probablemente más lejos, hacia el sur. Los intentos de colonización americana de los Groenlandeses fracasan. Se estima que el asentamiento de Terranova duró solo una década. Pero 500 años antes de que Colón llevara a cabo su gesta, los vikingos unieron los hemisferios oriental y occidental. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.